... ...Cenizas es el primer largometraje del director catalán Jorenz Castañer... ...que también es guiónista de la historia... ...y cuya ayudante de dirección es la sevillana Laura Albea... ...en la producción están empresas andaluzas como Jaleo Films... ...y producciones trasatlánticas... ...además de Canal Sur y la colaboración de la Junta de Andalucía...